In a way, tú sabías que ya no, no quiere más que placer Y promete entretener No sé, no sé si mañana moriré La vida nadie la predice Pero mientras tanto yo no voy a perder tiempo Voy a vivir mi vida a lo loco Rápido pero no choco Si tú quieres te lo toco Y mañana pues no hacemos lo loco Pero vamos a vivir a lo loco Que me encanta tu saoco Y los billetes no son pocos Mami te juro si es mejor In a way Tú sabías que ya no, no quiere más que placer Y pretende entretenerme Y se apodera de mi ser Que se apodera de mi ser A lo loco yo viviré Aunque tenga mucho que perder No lo voy a pensar dos veces Porque mañana no sé El tiempo se desaparece Y no piensa volver Y es por eso que vivo a lo loco Rápido pero no choco Si tú quieres te lo toco Y mañana pues no hacemos lo loco Pero vamos a vivir a lo loco Que me encanta tu saoco Que me encanta tu saoco Y los billetes no son pocos Mami te juro si es mejor Y no voy Tú sabías que ya no, no quiere más que placer Y promete entretener No sé No sé No sé si mañana moriré La vida nadie la predice Pero mientras tanto Yo no voy a perder Tiempo 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 Gracias.